Bueno, vamos a, bueno, juntamos lo que era el espacio de despedida por la última mesa, os pido que aguantemos aquí dos minutos, luego viene la mesa de realización, no puedo adivinar qué, pero bueno, será cuando acabemos. Entonces, bueno, el hecho de que esté aquí yo, aparte de que me han escogido para moderar esta mesa, aparte de que, bueno, para mí significa mucho estar aquí también acompañado, yo estaba mirando, ¿no?, y está la sala llena, tenemos la sala llena, en 14 años, nunca esta sala estaba vacía hasta ahora, donde teníamos más gente, claro, pero venía, es que el cartel era impresionante, el cartel un año yo creo que lo que hacía la gente aquí en esta mesa, y bueno, pues Salvador presentaba, presentaba a uno de nuestros compañeros, y teníamos aquí una juventud impresionante, ¿no?, que no había empezado nunca de ser joven, y aún no tenían los 90 años. Entonces, bueno, pues esta situación del legado, no, nada por casualidad, ¿no?, entonces estamos ante un legado, en este caso, en nuestro modesto, en el caso de los dos compañeros de mesa, pues bueno, pues ya sabéis, en las horas que han hecho, el trabajo que están realizando, y parece ser que esto va a continuar, con lo de lo que esperamos que los próximos años procesará este libro. El hecho de que me hayan dejado también presentar esta mesa, y perdóname, que se me va un poco las emociones y las cosas, ya sabéis que lo han ido a ser fácil, también era por, bueno, pues porque ha dejado de ser el presidente de la Gavilla, voy a poder, espero, no descansar, pero sí, por lo menos, librarme de lo que es esta situación, que creo que es injusta para la gente que dirige estos tipos de asociaciones, porque, bueno, porque te arreglas mucho y luego las recompensas, pues no, 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 no llegan de una manera material, ni de una manera, y es que tampoco se pretende, ¿no?, se pretende hacer un trabajo con la máxima, pues bueno, con la máxima disposición hacia los demás. En este caso, creo que la Gavilla va a mejorar con el nuevo presidente, que es Adolfo Pastora, que todos los conocéis, también un aplauso para él, porque ha sido... Sí, ha sido la vecina que ha llevado a cabo, pues muchas cosas, pero principalmente todo el proyecto de desaparecidos, que como sabéis, son en 2003, sí que era dirigidos, pues de una manera como nos gusta trabajar a nosotros, ¿no?, que cada uno tiene en su área, y más o menos, pues va haciendo, y así ha sido estos 14 años, ¿no?, de jornadas, y todo lo que hemos podido hacer y organizar es porque ha habido, pues personas como Salvador, personas como Joaquín, enlaces, puntos de apoyo que han apoyado a esta guerrilla verde, ¿no? Y, bien, hay que decir que, pues bueno, yo el viernes hice mi último discurso como presidente de la Gavilla en 10 o 12 años, no sé, ya los años que llevaba, y ha sido muy emocionante, y muy duro también, ¿no?, pero bueno, son historias que nos complican la existencia, ¿no?, mejor hacer el caso nunca a las palabras que te quieren alejar de este camino, pero bueno, al final, por un motivo o por otro, pues tenemos que dar el relevo a los demás, ¿no?, y en este caso, pues bueno, por nuestro relevo, es otra garantía de éxito en el futuro. Quiero ya, aparte de dar las gracias a todos por haber venido aquí, siempre desearos, como siempre, que igual que feliz fue el viaje, bueno, algún viaje por lo visto ha sido bajo, bueno, algún incidente, pero bueno, desearos que os vayáis con más salud de la que vinisteis a vuestras casas, ¿no? Tengo que nombrar aquí a alguna persona que son vitales para nosotros porque son nuestra obra gráfica, es la manera de llegar con nuestro mensaje, cada año con una grafía cada vez más impresionante, bueno, siempre ha sido bonita y linda, y ha tenido yo creo que mucha fuerza, ¿no?, y entonces en este caso Pandoreno, que ha sido la que ha realizado el cartel de Dulce Chacón, queríamos que fuera algo, perdón, ¿quién es? Pandoreno, por favor. Es que me ha pedido de no salir, porque está escondida detrás de la columna, no la veo, entonces no quería salir y yo tengo que hacer estos papeles que no, que bueno, pero Paz es una joven, ¿no?, veis que hay ganas de seguir y yo creo que es una espléndida artista, vamos, no solo porque, pues por si se hace muy cercano a nosotros, ¿no?, pero también porque yo creo que la obra, cuando la vimos, nos quedamos todos patidifusos, ¿no? Eva del Grané, que también está por aquí, que ya es un histórico en la cartelería de la Gavilla, la que me regalaba, no estará por aquí, pero bueno, me regalaba un marén, ¿no? No, así, hasta ahí. Manel ha sido, bueno, con algún compañero más, con José María Azcarra, que también lo tenemos, con Iván Rodríguez, que no me acuerdo mal, y ahora no me sabe más, no recordar otro compañero que también está colaborando con él para hacer la cartelería, en la que, bueno, pues de alguna manera lleva aquí unos años ya, este año hemos tenido un accidente, porque no todo puede salir perfecto, y entonces el cartel que acompañaba, el de las jornadas, que normalmente era el del homenaje, pues la imprenta, ha habido un problema, las prisas y las primeras, y nos han enviado su dulce, chacón, y así de grandes, y entonces no hemos venido el cartel de la guerrilla, que habréis podido ver en la web, pero ahí detrás tenemos el año pasado, que también fue obra de él, a partir de una idea que hayamos tenido, que le lanzamos, y siempre, bueno, este año lo ha hecho en tres días, es una pena ver si pueda ver, porque la caridad, Patricia, es que le dimos a un pobre, que venía de vacaciones y que tuvo que hacerlo, nada, fue en aquí te pillo, aquí te mato, pues ha sido también un cartel que ha sido bastante considerado en las redes sociales. Junto con ellos, pues a, pues creo también, está por aquí, pues nuestro amigo Paco, que ha hecho todo el diseño de la revista, yo lo he pasado de la revista, que tenemos también a su director, aquí a Pepe Borges, pues como veis es un equipo importante, y el presidente, pues oye, de la importancia, claro, pero no tiene la importancia que muchas veces se le está dando, es más bien un escudo muchas veces, que no una lanza. En este caso, pues, va Juan Lázaro, también, otro de los diseñadores, Paco, que no recuerdo el apellido, y no quiero meter la pata, pero bueno, Paco está ahí con nosotros también, y ha hecho el trabajo, además quería hacer, pero como la cosa yo no lo he ido hace años, y Juan Lázaro, de Artefacto, que no puede estar, o sea, junto con ellos, pues formando la gavilla, la gavilla gráfica, ¿no?, y con muchos compañeros que durante años han hecho, pues eso, que nuestra imagen fuera la que es, y la que nos ha dado, pues un valor, yo creo que una presencia en estos medios es importante. Bien, la siguiente, el siguiente agradecimiento, ya estamos en la despedida que tengo a César Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya, por la colaboración, por la cesión de los locales, pues el empuje que siempre nos ha dado, y que siempre ha permitido que las jornadas se descubrieran con una cierta calidad dentro de los recursos, que siempre tenemos en lo que veis, es lo que hay, no hay más, aquí no hay nada que enseñar, y nada, lo estáis viendo lo que tenemos, y son nuestros medios, ¿no? No se me puede olvidar, pues siempre a alguien que es, bueno, pues ha sido una, pues un regalo que nos ha querido siempre del cielo, o no, muy perfuncionista, eso sí, muy exigente, pero ha sido alguien que se ofrece en cada momento, y en cada acción que hemos realizado, no solo con vosotros, sino con todas esas acciones del pueblo, y que representa de una manera, yo creo que ese carácter de Santa Cruz, pues que tenemos esas, pues bueno, lo que decían también, muchas veces lo repitió Salvador, pues hablar y quedar amigos, ¿no? Como es Manuel Antón, que ha llevado durante estos 14 años el sonido, la imagen, y todas las que se presentan. Bueno, ya también, pues a todo el pueblo de Santa Cruz de Moya, sabemos que estamos creando un problema de orden público, conches, aquí es un pueblo tranquilo, de golpe por hacer ya un montón de conches, en Tincordia, en Tincomón, aparcáis donde podéis, y donde podéis, aquí pues no ponemos valo, ahí estáis dividiendo, bueno, los líos que siempre suceden en un pueblo como es el nuestro, que en el momento en que, pues estaremos aquí ya unas 700, aquí estas personas, y mañana, pues suponemos, que nada más que calculando, haciendo la proyección de los autotáneos, pues tenemos más de mil personas en el monte, ¿no? La cuestión, pues a todo el pueblo, los establecimientos que colaboran, saber que están colaborando los establecimientos con nosotros que hay en el pueblo, los restaurantes, las, bueno, los bares, en lo que podáis, pues bueno, nosotros también tenemos bar, pero, pues eso, pues si podéis cenar aquí, en vez de irnos a los pueblos, si podéis, de alguna manera, esto que pasa hoy, pues no nos pasa cada día, y la gente, pues creéis que no estamos en una situación que, bueno, pues es una situación que también es desarrollo rural, y desarrollo rural que es necesitar, desarrollo económico, que es necesitar, y a todos los vecinos, ¿no? Ya, pues, muchísimas gracias por... Ya está. Aplausos. 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 El aviso de la organización no es para vosotros, es para Pedro Peinado. Todos los que formamos parte de la Guadilla Verde, y aquí tenemos una representación importante, queremos agradecerte, pues, todo lo que has hecho estos años, de 14 jornadas, y de 14 años trabajando. A mí no me salen muchas más palabras, entonces vamos a darte un detalle para que tengas un recuerdo nuestro, y nada más. Aplausos. 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 Yo creo que no tendría que decir nada, pero me obliga en mi cargo que no tengáis miedo porque entre yo, o sea, no dudéis de mí, pero no porque no dudéis de mí, que yo dudo mucho de mí, sino porque Pedro continuará con nosotros y todo este equipo pues imagínate yo sé que pues no sé la cabeza visible de algo pero no tengas miedo que tiraremos adelante la Gavilla seguirá, las jornadas seguirán viendo todo esto todos somos puntos de apoyo y todos somos Gavilla y llegará este año hasta Galicia y hasta Argentina gracias a todos, seguiremos adelante gracias 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 gracias